Hoy que va al poder de su lado. ¿Se me ha heredado acá en el boleto de ching? ¿Estamos en el barco? ¿Se me ha heredado acá en el boleto de ching? ¿Se me ha heredado acá? Hoy hay más millones por allá. ¿Eh? ¿La que es? 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 ¿Se me ha heredado acá? ¿La que es? ¿La que es? ¿La que es? ¿La que es la tienda de ching? ¿La que es? Usted ha que la la tienda de ching. ¿La que es? ¿La que es? el día de la noche el día de la noche ¡Gracias!